No corras, no corras ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó papi? No, no, no ¿En el ojo te entró? Ahí, ya está A ver, Nuni A ver, Nuni ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Nuni? Hola Nuni Hola papi ¿Qué mi amor? Hola Nuni Hola Nuni Hola Nuni Hola amigo Nuni Hola papu Hola No, dame, dame, dame Gracias Adiós